Les hablamos ahora de una variedad de judía, esta que ven, que se ha recuperado en la comarca de las cuencas mineras, en concreto en la localidad de Muniesa. Hace más de 200 años este producto, la verdad, es que se cultivaba con bastante frecuencia, no faltaba en ninguna casa, pero por algún motivo se dejó de hacer. Ahora, gracias a un agricultor, se ha recuperado el cultivo de esta variedad local. Recuperar y volver a sembrar la judía blanca de Muniesa, ese ha sido el objetivo de un agricultor de esta localidad turolense con la ayuda del CITA. Estamos ante una semilla histórica, ya que hay documentación que indica que hace más de 200 años era un cultivo muy importante en estas tierras de las cuencas mineras. Era un cultivo muy popular, todas las casas cultivaban para su consumo y en ocasiones incluso vendían los excedentes, pero dejó de cultivarse en el año 2008. Félix Luz nos trajo semillas de esta variedad para conservarla en el banco de germoplasma hortícola y posteriormente, cuando ya encontramos financiación para volver a recuperar el cultivo, ha sido cuando hemos encontrado la oportunidad para hacer ensayos que nos permitan recuperar la variedad e incluso llegar a comercializarla. Es una judía adaptada al secano, a esta zona, que además se caracteriza por tener un clima bastante extremo. Bueno, os presento, esta es la judía autóctona de aquí de Muniesa, es una judía de tamaño medio, es muy mantecosa y actualmente soy el único agricultor de aquí de Muniesa que se dedica a cultivar esta judía en plan para fuera de casa. Bueno, ahora estamos en el momento ya en plena siembra y claro, estas tierras ha habido, es un barbecho viejo del mes de noviembre-diciembre, al cabal se le ha aportado una gran cantidad de materia orgánica y se le ha dado unos cuantos pases de cultivador para dejarla en perfecto estado para la siembra porque la judía en sí es un poco delicada a la hora de nacer. Esta siembra la recolectaremos dependiendo del tiempo, sobre el 15 o el 20 de octubre. Ahora mismo somos los únicos comercializadores de la judía, entonces esta judía va mucho a consumo de cercanía de aquí a los alrededores, pero este año ya hemos hecho exportaciones, ha ido al Vaticano, ha ido a Madrid, a Barcelona. ¿Qué tiene de especial esta variedad de judía? Lo primero, lo más especial que tiene de la judía, que es la única que se cría y se siembra en el secano, y se cría en secano puro y duro, como estáis viendo, este secano es puro y duro. Segundo, no tiene piel, es muy, muy mantecosa y muy, muy sabrosa. Es una judía que no hace falta ponerla a remojo el día anterior. Nos va a acompañar el tiempo y preveemos una buena cosecha de judías de Muniesa. Gracias. 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 Gracias.